Hola, bienvenidos al curso para la certificación de competencias laborales en poda del arbolado urbano, curso realizado en conjunto entre el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros y el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Esta asignatura es la de poda del arbolado urbano, seguridad y sus buenas prácticas de poda. Hoy vamos a ver uno de los módulos que comprenden esta asignatura. Los profesores a cargo, quien les habla, ingeniero agrónomo Santiago Deguis. Y mi colega, el ingeniero agrónomo Álvaro González Mabuzieri, quien va a hablar a continuación. En cuanto a la seguridad del uso de motosierras y herramientas de podas, que es el tema que nos atrapa hoy, nos ven ahí a nosotros dos trepados haciendo tareas de arboricultura, y como todo tiene que ver con todo, y vamos a ver en otros módulos, la parte de las motosierras es muy importante y está relacionada con muchas de las tareas que hacemos los arboristas. Nosotros somos ingenieros agrónomos de la UBA, somos podadores de altura, y también hemos trabajado y trabajamos como técnicos del arbolado urbano, así que conocemos muchas de las problemáticas que ustedes transitan todos los días. Como ustedes saben, cada vez que compran un equipo, viene con el manual de instrucciones para los usuarios. Muchas veces nosotros cuando nos hacemos de una máquina, o la heredamos, o nos prestan, pero esto no es una excusa para leer los manuales, ya que lo podemos encontrar vía digital en internet, las podemos descargar, están para todos los modelos, y muchas de las especificaciones son comunes a todos los equipos, independientemente de las marcas. Ya vamos a ver las nomenclaturas que son universales para que cuando operemos una máquina, por ejemplo, de la marca Steel, tengamos más o menos noción de cómo operar una máquina de la marca Eco, o Gama, u otras marcas alternativas. Acá, como les dijo Álvaro, estas son parte de las nomenclaturas que aparecen al inicio de los manuales, y como ven, el primer símbolo que se indica es el de leer atentamente el manual de instrucciones. Como ven ahí, bueno, lo que ya saben, siempre estos elementos se utilizan con los elementos de protección personal, casco, guantes, protección auditiva, protección ocular, zapatos de seguridad, y cada uno de ellos es importante, ustedes, los que ya trabajan en esto, sabrán de situaciones que acontecen, y realmente, al tener las protecciones, uno evita problemas graves. Bueno, ahí el otro símbolo es la advertencia que este tipo de máquinas puede producir un movimiento de retroceso, eso es muy importante tenerlo en cuenta, después lo vamos a ver en detalle, bueno, parada de emergencia, la función de frenado de la cadena, que es el freno que tienen todas las máquinas, el cual es fundamental que esté primero, que no esté roto, o quebrado, como a veces uno lo ve, y que funcione, porque esto evita accidentes. Esto se empezó, digamos, en los inicios las motosierras no tenía, después se empezó a poner en las máquinas, y ya después pasó a ser obligatorio, en todas las motosierras tiene que haber un freno de cadena, que se activa justamente cuando se hace un movimiento de retroceso, al tener uno a la mano en el manillar, en la empuñadura, la máquina golpea hacia atrás, y al golpear este freno con la mano, se frena la cadena. Estas son máquinas dos tiempos, o sea que llevan una mezcla de aceite y gasolina, esto es importantísimo, tener bien etiquetado todos los bidones que usamos y demás, saber que esté la mezcla realizada, digamos, hay bidones que tenemos que identificar, por ejemplo, y solo ahí poner mezcla, no dejar combustible solo y demás, porque esto va a hacer que la máquina, bueno, generar roturas en la máquina. Después el último símbolo que tenemos ahí a la izquierda, abajo de todo, es el símbolo de lo que es llenado de aceite de cadena, porque, bueno, esto lleva aceite de lubricación, mucha gente piensa que en la, que no necesitan poner aceite en las motosierras, porque le ponen la mezcla y que el aceite está en la mezcla, no tiene nada que ver un aceite con el otro, la mezcla de aceites con aceite de osté, y la lubricación de cadena es específico para eso. Luego, bueno, ajustes del engrasador de cadena para ver que libere bien aceite, dispositivos de descompresión que tienen eso en maquinaria grande para darle arranque, bueno, y hay las letras que indican ajuste del carburador y demás. Bueno, después esto que dice el nivel de potencia que tiene, eso de B es decibeles, o sea, la acústica, por esto, estas son máquinas que generan mucho ruido, por eso es importantísimo el uso de protectores auditivos, porque esto no quiere decir que al usar una máquina una vez uno va a quedar con problemas auditivos, pero la utilización prolongada genera enfermedades que serían crónicas por estar expuesto por muchos años, ustedes trabajan de esto, al ruido constante, eso genera a la larga problemas auditivos u otros tipos de problemas. Vemos en imágenes alguno de los equipos de protección individual, que luego vamos a detallar mejor en otra parte del módulo, pero cosas que nos parecen básicas muchas veces no las utilizamos, por ejemplo el casco, que es obligatorio tanto para el operador de altura como para la gente que está trabajando en tierra y para todo el personal que está dentro del límite de área de trabajo. Protectores auditivos, como nombraba Santiago recién, estas máquinas son muy ruidosas, hay algunas máquinas que son eléctricas que hacen un poquito menos de ruido, pero igualmente hay que usar protectores auditivos. Lentes y algún protector facial, pero aunque utilicemos alguna malla de protector facial siempre tenemos que usar lentes o antiparras, guantes de uso optativo, pero la recomendación es usarlos, calzado de seguridad con puntas de acero o de compuestos de composite, preferentemente botitas para que sean más cómodos y trabajemos de la mejor manera. Cosas que no debemos llevar en el día a día, cadenas que nos cuelguen, bueno, corbatas es medio raro que usemos, pero cualquier cosa que se nos esté dependiendo, chalecos que nos pueden colgar y no estén abrochados, zapatillas o zapatos que no son de seguridad, es más que obvio, y después pantalones cortos, remera en mangas cortas, todo esto preferiblemente si lo tratamos de evitar usarlos, vamos a estar mucho más cómodos, nos vamos a sentir seguros a la hora de operar una motosierra y vamos a terminar la jornada de la mejor manera. Describiendo algunas partes de la motosierra, en este caso es una modelo Usbarna, pero para todos los modelos son muy similares, estas son motosierras grandes de uso profesional que usamos en tierra, no podemos usar estas máquinas salvo excepciones arriba de los árboles, vemos que tiene una asadera delantera o una empuñadura para el agarre, donde en este caso ponemos la mano izquierda y con la mano derecha vamos a hacer todo lo que es el manejo del bloqueo del acelerador que empuñamos con la palma y eso nos va a liberar a través de un gatillo que podamos acelerar la máquina de manera controlada. Esto es para evitar accidentes, si nosotros estamos tomando la empuñadera con la mano derecha se nos habilita a gatillar con el dedo de índice de la mano derecha. Tenemos el piolín de arranque, el acelerador como ya dijimos en la empuñadura trasera, nunca va a estar en la parte delantera de la motosierra y el depósito de combustible que es combustible más aceite de dos tiempos generalmente está en la parte de atrás de estas máquinas que son grandes. En las máquinas que son apuñadoras de altura están uno encima de la otra en varios de los modelos comerciales. El depósito delantero generalmente coincide con el aceite de engrase de cadena que muchas veces tiene algún color llamativo como para distinguirlo del aceite de dos tiempos que comúnmente es más rojizo, el aceite de cadena muchísimas veces lo encontramos de color verde porque tiene otros aditivos y además para no confundirnos. La espada que es la que guía la cadena la cadena de corte que es la que se deposita sobre la espada que tiene una ranura para que encaje bien el escape del motor que está en la parte delantera y que tiene mucho calentamiento cuando lo usamos y muchas veces puede calentar el protector de mano o freno de cadena entonces debemos también chequear que el uso continuo de estas máquinas pueden generar muchísimo calor y tenemos que saber bien de dónde agarrarlo que sería la empuñadura con la mano izquierda y la parte de la empuñadura trasera donde está el acelerador con la mano derecha. Ahora vamos a ver una apogadora de altura vemos que tiene la empuñadura adelante es una máquina mucho más compacta tiene que ser mucho más maniobrable algunos arboristas y podadores de altura lo que hacen incluso es acortar la espada que viene de fábrica pero bueno esto es como un tuneo que se hace pero es muy personal vemos que tiene detrás de la empuñadura de la mano izquierda dos tapones de aceite no lo vemos en la parte de atrás como lo vemos en las máquinas profesionales de uso en tierra y ahí tenemos que tener muy en claro la nomenclatura una que nos va a indicar dónde ingresar en la gasolina con la mezcla de aceite y otro donde va a ingresar el aceite de lubricante de cadena podemos ver que tiene un agarre distinto la mano derecha generalmente están todas diseñadas para los que somos diestros se puede adaptar el manillar o la empuñadura para agarre de mano izquierda para los zurdos pero no es lo más común de ver en este caso vemos que el botón de apagado está por encima uno lo acciona con el dedo pulgar de la mano derecha y también ahí están las posiciones de la mariposa que da lugar al paso de aire al carburador esas serían como una de las grandes diferencias respecto de las motosierras de uso profesional en tierra y el resto de los componentes son muy parecidos por eso hay que estar muy atento a los detalles de los dibujitos que nos indican la manera de utilizar la motosierra nosotros leyendo el manual de usuario deberíamos poder usar tanto una motosierra de uso profesional en tierra como una podadora de altura indiscriminadamente si sabemos interpretar los símbolos que son internacionales y que además no varían entre marcas cuando uno compra una máquina nueva bueno vienen desarmadas lo que es la barra pero esta es una tarea que hacen día a día ya que hay que hacer la limpieza de la barra ajustar la tensión de la cadena así que bueno es importante liberar el freno como se ve en el punto uno arriba de todo a la izquierda bueno luego se coloca la cadena tener en cuenta cómo se coloca la cadena tiene un sentido de giro a mí me ha pasado en lo personal digo bueno no corta y había puesto la cadena al revés puede pasar si ven que no corta nada es que está la cadena al revés bueno y ahí tienen como se ve arriba a la derecha en figura 8 una vez que uno montó la cadena por lo general lo tienen ahí de costado un tornillo que es para darle la tensión a la cadena hay algunos que los tienen adelante donde está el enganche donde están las púas que traban en la madera la verdad que esos modelos son bastante incómodos pero pero algunos lo tienen ahí este tornillo para ajustar la tensión como se ve ahí en las figuras A y B no se tienen que ver el corazón de la cadena digamos la parte de la cadena que va en la guía pero uno puede tener o sea tiene que poder tirar de la cadena y separarla un poco igualmente uno digamos la tensión a y la hace correr con la mano tiene que correr libremente con la mano si uno la tensión además la cadena se quema la punta de la espada y no se lubrica bien esto igual lo vamos a ver en detalle en el práctico y cuando uno va a ajustar la barra la tiene que tener con una mano hacia arriba ¿por qué? porque como uno corta con la parte de abajo de la cadena de la de la barra comúnmente al uno tenerlo para arriba esta ya está apoyada contra el tope si no tenemos riesgo de que si no está bien ajustado o por excesiva presión se levante la cadena y se levante la cadena junto con la barra mejor dicho que se levante la barra y que se modifique la tensión de cadena igualmente esto uno lo va regulando varias veces durante el día porque dependiendo el tipo de corte que uno va realizando el tipo de madera y demás la tensión de la cadena se puede se puede aflojar y en determinadas en determinadas especies como las palmeras que es muy fibrosa generalmente cada cada 15 minutos diría tenemos que ir desarmando limpiando porque se empasta todo no se no lubrica calienta así que ahí es un trabajo arduo pero son momentos en que uno tiene que sacar mucho más seguido la barra limpiarla limpiar la guía de la barra para que lubrique bien eso ustedes lo sabrán mejor que nosotros diría que están por lo general la mayoría todos los días igualmente obviamente que este curso está tomando también gente que recién está empezando pero son particularidades que uno va aprendiendo de acuerdo a los diferentes trabajos que va haciendo eso también es lo lindo de este trabajo que siempre va cambiando como chequeos diarios podemos ver que podemos hacer revisión periódica de lo que es el filtro de aire que está depositado sobre el carburador que es la entrada del aire la que aporta el oxígeno para generar la combustión dentro del pistón podemos también chequear la bujía esto lo hacemos con la llave saca bujía que viene con cada modelo y que se especifica generalmente son dos o tres medidas pero la podemos ir chequeando regularmente como vemos en el kit cuando lo compramos siempre viene una llave saca bujía con dos medidas una generalmente es para la bujía la más grande y la más chiquita es para sacar la tapa de costado que nos da acceso a la cadena al pinión que también deberíamos verificar con cierta periodicidad y tenemos un destornillador pequeño que es para la carburación aconsejo no tocar mucho la carburación y dejar a la gente que es técnica y especializada en este tipo de cosas otra cuestión que podemos revisar periódicamente son las barras donde va montada la cadena cada tanto tenemos que girarlas no siempre que quede del mismo lado la escritura de la marca sino rotarlas para que el desgaste sea parejo y debemos chequear el filo de la cadena que sea el largo correcto parejo en todos sus eslabones ya vamos a ver la manera de afilarla y podemos también chequear que los plásticos no estén sueltos no estén golpeados nada que nos interponga en el trabajo diario y que nos dificulte para evitar vibraciones y para evitar que la máquina se desarme cuando más la necesitamos o deje de andar cuando más la necesitamos todas las máquinas traen un capuchón o un cubrecadena que tiene la función de encapuchar la barra y la cadena sobre todo para cuando está armada la motosierra generalmente nunca la armamos con la barra sola sin poner la cadena que la cadena es lo peligroso entonces para evitarnos esto de armar y desarmar en el transporte ponemos este capuchón que muchas veces es de color anaranjado un color que se puede de ver porque cuando empezamos la labor lo dejamos en el suelo lo dejamos en el pasto y después lo olvidamos y muchas veces tiene también un sujetador que va adosado al manillar o a la empuñadura para que no se muevan en transporte con la cadena muchos de estos plásticos se van percudiendo y a veces salen los los dientes para afuera los dientes de la cadena traspasan el plástico por estas vibraciones por no estar bien colocado el capuchón o cubrecadena para hacer el uso al encenderla tenemos que obviamente retirar el capuchón solo al momento de encenderla y la máquina es recomendable que esté siempre con el freno de mano colocado esto lo hacemos empuñando hacia adelante una cuestión una cuestión a tener en cuenta es repostar utilizando embudos o dosificadores existen muchos bidones que vienen ya con su dosificador incluido es una especie de manguera que viene guardado dentro de cada bidón que cuando los compramos son específicos para materiales inflamables generalmente combustibles gasolina y eso lo tiene que identificar el fabricante idealmente deberíamos tener dos embudos uno para aceite y uno para el combustible más el aceite si son de distintos colores es mucho más fácil identificarlos visualmente y nos vamos a ahorrar mucho tiempo y disgustos para no mezclar los fluidos en máquinas grandes tienen un bombín que esto lo que hace es ingresar combustible a la cámara y nos va a ayudar mucho en el arranque podemos también en máquinas grandes presionar la válvula de descompresión esto lo que va a hacer es que cuando tiremos del piolín para dar arranque no nos quedemos haciendo muchísima fuerza y la máquina no se mueva porque está toda la cámara llena de aire la nomenclatura universal indica que las posiciones de arranque son igual para todas las motosierras ahí vemos el paso la mariposa que da el paso al aire que en todas las motosierras cuando las encendemos por primera vez en frío debería estar en la posición de abajo de todo o si no es abajo de todo en las posiciones en las podadoras de altura en el último dibujito esa es la posición de arranque que tenemos que escuchar la explosión para después pasarla a la posición de cebador o acelere y luego a partir de esa cuando la motosierra ya está caliente podemos interactuar entre la posición de stop y la posición de arranque sin volver a pasar por las dos posiciones anteriores de arranque en frío a menos que la bujía esté ahogada o la máquina esté ahogada que eso lo vamos a ver de manera práctica porque hay todo un circuito que debemos hacer cuando la máquina se ahoga el arranque recomendado es siempre sobre el suelo en la parte de la empuñadura trasera donde va la mano derecha siempre nos da lugar para meter una bota de seguridad lo que debemos hacer es poner en el suelo la máquina pisarla con la otra mano apoyar en la empuñadura delantera y con la mano sobrante damos tirones en el arranque también existe una posición de encendido vertical cuando el operario está de pie lo correcto es trabar la parte trasera de la motosierra siempre con el freno puesto con una mano sostener la empuñadura y con la otra tirar del arranque esto es para evitar movimientos y también para evitar que la motosierra la arranquemos y después no la podamos controlar si está mal carburada por ejemplo esa motosierra y no tiene el freno de mano la cadena puede girar un poco y puede dañarnos aunque sea un poco y eso ya es mucho para la seguridad nuestra si vamos a almacenar las motosierras por largos periodos de tiempo vacaciones temporadas bajas de poda lo que debemos hacer es quitar el combustible la mezcla de combustible y aceite que generalmente como dijimos está en la parte trasera en ese depósito la vaciamos en un recipiente y debemos llevar ese combustible que el fabricante recomienda no volver a utilizar a un lugar responsable donde pueda hacerse uso de este combustible de otra manera pero que a nosotros no nos dañe el equipo ahora pasando a lo que es el afilado de cadenas bueno idealmente uno esto lo puede hacer en una morsa hay tipo de como serían unas morsas que son para así trabajos de poda que es como lo que se ve ahí que se puede clavar en un tronco bueno ahí lo que está haciendo es como les había dicho lo que es la tensión de cadena en este caso esta máquina la tiene adelante donde yo les decía que es una posición bastante incómoda pero bueno van a encontrar algunas máquinas así y hay un detalle en este dibujo que está puesta la cadena al revés si ustedes se dan cuenta es una tontería es un error del dibujante pero pero bueno ahí se puede ver uno bueno deja la la cadena con la tensión adecuada lo que hace es marcar el eslabón más corto que tiene obviamente que si es nueva la cadena ya no van a estar todos iguales pero la idea es que todos los eslabones tengan el mismo largo para que la la cadena trabaje bien el corte sea derecho esto muchos lo habrán experimentado cuando el tronco es más chico del largo de la cadena no hay mucho problema pero cuando el tronco ya excede el tamaño de la cadena y uno tiene que ir rodeando la troza ahí complica bastante si el corte no es derecho entonces uno marca el eslabón el diente más pequeño que tiene y empieza por ese diente a dejar el diente en óptimas condiciones lo que digo por qué empezar por el más pequeño porque uno ya sabe esto y por qué uno lo marca porque ya cuando eso lo ayuda a uno a darse cuenta que ya dio toda la vuelta que ya afiló cada uno los dientes igualmente esto uno no lo termina haciendo comúnmente pero uno se da cuenta hasta dónde afiló porque se ve el filo limpio y se ve la viruta que uno va alargando esto va variando con la experiencia de cada uno realmente lo que es importante si es que todos sepan afilar cadena todos tienen que afilar cadena yo cuadrillas con las que he trabajado cada apogador se afila a su cadena en cuanto a los poderes de altura o a veces confiaban en alguno de los compañeros que trabaja abajo para que se la afile pero esto es muy particular porque estando más que nada estando arriba si no corta bien una máquina la verdad que es un momento de frustración muy grande y más cuando uno está cansado el afilado se hace primero bueno se usa una lima redonda las limas varían el tamaño de acuerdo a la cadena las más comunes es 3.16 que es de las máquinas medianas a grandes lo cual corresponde a 4.8 milímetros de diámetro y 5.32 que corresponde a 4 milímetros de diámetro y se utiliza en este caso para motosierras chicas como la de poda de agarre tipo plancha o las motosierras extensibles se afila hacia afuera se afila primero un lado y luego se afila el otro siempre hacia afuera normalmente se usa son 30 grados el ángulo de afilado igualmente muchas de las cadenas traen una marca que esto ustedes tienen que afilar en paralelo a esa marca y cuando llegan a esa marca ya esa cadena llega al fin de su uso a su vez si ustedes ven ahí el diente el diente tiene una inclinación hacia atrás por lo cual cuando uno va afilando los dientes va haciéndose más se va acortando el mismo y lo que ven adelante en el mismo eslabón del diente es la guía que es lo que le da la profundidad al corte si esto no tiene profundidad la cadena no va a cortar si tiene mucha profundidad de corte la cadena se va a trabar así que a medida que uno va afilando los dientes tiene que ir bajando la guía del eslabón esto no es que uno lo hace cada vez que afila pero pero bueno después de un par de afilados eso va en el uso y como digamos la experiencia de cada uno uno va bajando la altura de la guía lo importante es que uno digamos la máquina uno la apoya y tiene que bajar sola o sea tiene que cortar sola uno tiene que hacer fuerza y después también uno se da cuenta del acerrín el acerrín no tiene que ser un polvo sino que tiene que ser una acerrín grande tipo cuadraditos así que ahí uno se da cuenta del buen afilado utilizar la motosierra con ambas manos es una recomendación universal que lo hacen tanto los manuales de las motosierras los manuales de operario como también las normas internacionales como citamos en la bibliografía la ANSI 7133 tiene algunas excepciones la norma para utilizar la motosierra con una mano pero la regla es que con las dos manos nosotros tenemos que poder hacer todos los cortes probablemente si hagamos los cortes con una sola mano o estamos haciendo cosas que no debemos y sabemos que no las no las debemos hacer o estamos teniendo algún problema debemos posicionarnos mejor revisar nuestro sistema revisar cómo estamos posicionados quizás queden otras opciones para trabajar pero lo ideal es agarrar la motosierra con las dos manos una en la empuñadura y una en el acerador esto también aplica para los trabajos que estamos haciendo en tierra los operarios en tierra sobre todo que manejan algunas máquinas que son un poco más grandes porque el trozado quizás es de diámetros mayores o porque también las podadoras de altura son un poco más caras que las las podadoras de línea jardín o las las primeras las primeras motosierras de cilindrada chica de todas las marcas igualmente debemos usarlas con las dos manos puestas en el en la empuñadura y en el acelerador existen distintas técnicas de corte muchas de ellas también detalladas en los manuales de usuario y algunas que se van aprendiendo con la experiencia como vemos en algunos dibujos una de ellas es no posicionarse frente a la motosierra frente a la espada y lo que sería el giro de toda esa cadena sino correr un poco el cuerpo desplazar la motosierra hacia un lado generalmente si uno empuña el acelerador con la mano derecha debe poder correrse hacia la izquierda y hacer el trabajo aunque esté arrodillado y otra de las técnicas de corte es extender las manos no tener las manos contraídas porque no tenemos recorrido con los codos y cuando ocurre algún pateo o algún zapateo que le decimos de la cadena sobre los troncos no tenemos reacción no tenemos recorrido para esa reacción entonces nuestra mano izquierda que empuña el manillar y a su vez tiene el freno por delante de la muñeca no se puede accionar ese dispositivo de frenado de cadena y puede ocurrir un accidente en la otra imagen por la derecha vemos que tenemos un tronco muy cerca un tronco cortado muy cerca del lugar donde estamos cortando y que quizás no lo vemos o quizás está escondido detrás del tronco y nosotros estamos agachados y si tocamos ese tronco con la parte de la zona de pateo que la vamos a ver en próximas diapositivas eso puede generar un rebote de la motosierra y es una situación imprevista por no considerar toda la situación en su conjunto que es despejar bien el lugar y trabajar de manera correcta con el cuerpo de brazos semi extendidos y con la motosierra de costado para permitir el giro en caso de pateo y que este no nos toque nuestro cuerpo vemos la zona de pateo que es la zona por encima de la barra la parte de arriba y terminando en la parte más distal de la espada la punta y en la parte de arriba en la parte de abajo no pasa nada pero lo recomendable igualmente es empezar el corte desde la parte posterior la parte más cercana al motor de la motosierra vemos que la zona de pateo es distinto si nosotros empezamos a cortar con la punta así ya tenemos un corte comenzado este corte por ejemplo que vemos en imagen es un tronco que empezamos a cortar desde arriba giramos el tronco y después lo correcto es terminar el corte hacia arriba con la motosierra para seguir con el camino que habíamos empezado cortando desde arriba sobre todo si tenemos máquinas desafiladas y empezamos a cortar desde arriba y habíamos cortado desde abajo probablemente ese corte no se encuentre y nos va a terminar de costar terminar el corte ese debemos evitar hacer los cortes con el extremo de la espada para comenzar un corte siempre debemos hacerlo con la parte más próxima al motor de la motosierra uno de los motivos además del pateo que vimos es que las motosierras de uso profesional más grandes tienen garras al costado de la espada que se puede aprovechar para pinchar los troncos y de esta manera evitar algunos movimientos indeseados como el retroceso o el zapateo y que nos ayude además a sostener un punto de la motosierra sobre el tronco que estamos cortando y de esta manera facilitar mucho la tarea existen otros modelos de motosierras o de máquinas dentadas como son las motosierras eléctricas que son a batería que vienen con subcargador y baterías intercambiables son muy positivas porque hacen mucho menos ruidos son creo que igual de pesadas por las que pude probar y el único depósito que tienen es el de aceite de cadena es lo único que tenemos que repostar después no tenemos que hacer otra cosa porque el encendido es electrónico y la batería tiene una duración determinada pero tiene un torque parejo a lo largo de todo el trabajo si la batería dura 4 horas hasta el último corte va a tener el mismo torque la misma potencia el mismo potencial de corte que el primer corte cuando la batería está recién cargada después tenemos algunas motosierritas de mano como las de steel que vemos arriba en imagen que es para algunas tareas sobre arbustos o para reemplazar entre comillas el serrucho y son muy útiles muchas veces cuando queremos desramar y no queremos manipular una motosierra que sea pesada y además es de mano podemos manipularla con una sola mano luego tenemos las podadoras de altura extensibles todas las marcas tienen algunos de estos modelos algunas son telescópicas y algunas son fijas el repostado de la gasolina lo hacemos donde está la parte del motor y el aceite de cadena lo completamos en la parte donde está la espada con la cadena para obtener una correcta lubricación generalmente son de hasta 3-4 metros de extensión y mientras más alargamos telescópicamente estos caños más difícil de controlar son porque tienen mucha palanca sobre nuestro cuerpo muchas veces se pone un arnés con estas podaduras pero tampoco es lo más recomendable porque estás atado a algo que en cualquier tipo de accidente no te puedes desligar bueno acá lo que podemos observar en la próxima diapositiva son otras herramientas de poda como el tijerón o tijera de mano a la izquierda porque obviamente uno está hablando de trepa que es lo que digamos a lo que enfoca por ahí principalmente este curso pero pero bueno también hay otras tareas de poda como son poda de formación muchas veces no es necesario usar la motosierra de hecho la motosierra ahora me acordé no es bueno usarla con diámetros muy pequeños de ramas porque se traba la la cadena y es muy muy peligroso puede generar algún accidente por lo cual hay cosas que se pueden resolver con una tijera con un tijerón y de hecho queda mejor el corte más que nada en esto como dije la poda de formación hay zonas en en microcentro de la de la capital acá de Buenos Aires donde hay árboles como la como la fotinia ligustro que con estos elementos ya se puede realizar la poda adecuada y después los serruchos están el que se va abajo que es un serrucho de mano con una funda esto es para para que lo pueda subir el el podador el podador de altura esto es lo ideal es siempre tener un serrucho por más que uno suba con la motosierra porque hay en muchos momentos que uno no está muy bien anclado posiciones incómodas y son ramas chicas y la verdad que lo ideal es cortarlo con serrucho es mucho más seguro o para terminar determinados cortes uno los empieza con la motosierra y los termina con el serrucho más que nada cuando uno está anclado en el eje principal y es el único eje que tiene digamos no está anclado por arriba entonces uno puede hacer la boca dirección hacer el corte trasero sin terminarlo colgar la motosierra para apagarla y terminar el corte con el serrucho y ahí uno puede empujar el tronco para su caída eso es muchísimo más seguro es cuestión de costumbre nada más no es que uno va a tardar más tiempo y lo que se va arriba es la pértiga y el serrucho que se va a la derecha es el serrucho que se pone en la pértiga que en la pértiga también se puede poner un tijerón con un piolín para cortar ramas chicas y bueno la pértiga por ejemplo esta que mostramos acá es una pértiga de aluminio que llega hasta 5 metros por ahí uno no la usa en 5 metros porque ya se hace muy largo y difícil de manejar pero la verdad que también hay veces que no hay necesidad ni de trepar se puede resolver con este elemento o para hacer cortes ramas secas que están muy alejadas y es muy complicado llegar con la trepa por ahí uno está arriba del árbol le pasan la pértiga hace esos cortes y no tiene que hacer tanto desgaste bueno esto es lo último esto es algo de la bibliografía los manuales de instrucción las normas ANSI que son normas de Estados Unidos porque acá todavía no hay normas específicas para lo que es poda en altura bueno hay un instructivo de poda que es la Universidad Nacional de Río Cuarto así que bueno esto sería todo espero que que les sirva igualmente todo esto se va a reforzar y a ver nuevamente en la parte práctica así que cualquier duda anótenlo y para cuando nos juntemos lo vamos a a resolver muchas gracias de parte de Mía Santiago Devis y de parte de Álvaro y hasta la próxima vamos a ver